Una sombra vía en la pared de la terraza En la oscuridad yo pregunté ¿Por qué anda? Algo se movía entre la hierra Yo solo pude ver un par de bodas negras Algo se movía entre la hierra Yo solo pude ver un par de bodas negras Y como un rancho se alejó Tiene las bodas negras Ninguna duda me quedó Al ver la puerta abierta Su boca despintada a media luz de alcoba Dos copas en la barra y tu falda arraba Todo la delataba Nunca más pudo ocultar que con él me engañaba Fue tanto mi coraje al ver su proceder Mi hombría pisoteaba Mi hombría pisoteaba Esa mala mujer Se quedó Se quedó al ver la puerta abierta Se quedó al ver la puerta abierta Fue tanto mi coraje al ver su proceder Fue tanto mi coraje al ver su proceder Mi hombría pisoteaba Esa mala mujer Que falsa estresa negra Dijo no conocer Tan a la de las bodas negras Tan asmuno